¿Qué es lo que pone en la mente de alguien con intenciones de crear el objetivo de destruirse a sí mismo y a su obra? Para poder avanzar debo poner en contexto y decir que es arte, una creación no necesaria para sobrevivir que busca expresar los sentimientos o pensamientos de un individuo. Por ejemplo, un chico agarra un palo y le da una cantidad incontable de golpes a una cubeta en la misma dirección y tiempo. Eso es ruido, es una distracción e incluso una pérdida de tiempo, básicamente ocio. Ahora, dale dos palos, varias cubetas y diferentes golpes con diferentes ritmos y pasa esto. Esa es la diferencia entre ruido y música. Y si eso es arte, el individuo que le da forma es el artista. Y el artista viene en tantas formas, colores, tamaños y metas diferentes que no existe alguna especie de modelo a seguir para considerarte uno. Pero todos, en sus inicios, en sus estancamientos y en sus logros, comparten esta frase. Pude haberlo hecho mejor. Me tomé la libertad de darle un nombre a esta visión insaciable como el síndrome del artista. Es la mala perspectiva que un creador puede sentir con respecto a su trabajo, pensando que no alcanzó los estándares esperados o que de por sí no sirvió para nada. Que una persona hable del trabajo de otros es el pan de cada día. Hay gente que incluso vive de dar críticas negativas o positivas a una obra. Pero, a la hora de hablar de tu propio trabajo, es cuando se complican las cosas. Yo siento que puedo haber hecho más de lo que he hecho. O sea, siento que no me he manifestado como realmente pudiese llegar a manifestarme. A pesar de que lo disfrute, siempre va a haber algo que me diga a mí mismo, hey, hay algo que puedes mejorar, hay algo que puedes hacer mejor. Siempre hay un error y siempre lo veo así. Yo toco, yo puedo tocar, puedo grabar, puedo tener un grupo y a la gente le va a gustar, pero yo no me voy a satisfacer yo mismo. O sea, yo voy a sentir que puedo hacerlo mejor siempre porque no me lleno como músico. Como músico, entre comillas, pero me gusta llamar músico. Yo toco unos tambores. Yo pienso que mi trabajo podría mejorar bastante, pero, sin embargo, cada vez que leo algo que yo escribí, no, es como que, wow, esto lo hice yo. Es como que, no siento, es que. Es doloroso, pero alguien que crea algo no suele llegar a sus niveles de satisfacción con sus resultados. Puede pensar desde que está bien, pero puede mejorarse a que netamente es basura. ¿Y cómo se sabe cuál es el caso de cada quien y si realmente lo que haces es bueno o malo sin recurrir a un tercero? No se puede. Todo producto es sometido a un juicio por otra persona que dirá si lo que hiciste es bueno o malo, y no hay ciencia cierta que te diga si lo que hiciste es la nueva obra de arte y el nuevo paso evolutivo o un desperdicio para la sociedad. Admiración. Idealizar a una persona o un modelo a seguir que te inspire en el arte que te desempeñas puede funcionar como un camino que recorrer para mejorar o como la más grande pared que detendrá tu potencial con respecto a tu persona. Edgar Ramírez es una persona que admiro mucho, más que su trabajo, su historia, porque a pesar de que es un actor reconocido, fue algo que le costó hacerlo y como tenemos la misma nacionalidad, puedo sentirme identificado con él. Sí quiero llegar a tener la posición que tiene él y creo que lo puedo lograr. El artista que admiro se llama Travis Barker, es de Blink, es el mejor baterista del mundo y nunca voy a llegar ni a sus talones. No voy a ser un, no voy a causar un hito en la historia de la música, no voy a ser Travis Barker, porque es así, o sea, no me voy a dedicar a eso. Lastimosamente, no creo, no doy fe de que yo pueda llegar a su nivel, no me considero capaz. Esa es la carga con la que el artista promedio tiene que lidiar y puede ser bastante pesado, porque es estar en ese punto donde aunque todo tu entorno crea que tú eres el nuevo Leonardo da Vinci de cualquiera de las nueve artes, ¿qué caso tienes si tú no lo ves posible? Y eso no necesariamente es malo, a menos de que te derrumbe y empieza a crear algún efecto negativo en ti, ya que estos desplomes emocionales, falta de confianza o esa sed insaciable de crecer provienen de alguna parte, pero ¿de dónde? Yo soy un tipo de persona que, como ya he dicho, soy, me denigro mucho, yo digo que no sirvo para esto, entonces creo que mi principal obstáculo soy yo y lo que quiero es ya, o sea, dejar de serlo. Mi trabajo nunca va a ser 100% aceptado por mí, porque es mi criterio como artista y creo que todos los artistas somos así, a pesar de que todo el mundo me pueda decir, hey, lo hiciste muy bien, actúas demasiado bien, es como, no, yo puedo dar más y estoy seguro que lo puedo hacer. Cuando yo hago mis ilustraciones, es curioso, porque yo las veo y veo sus fallos, veo un punto crítico, hago un punto crítico sobre mis propias ilustraciones, cuando las demás personas realmente las ven como si fuese lo mejor del mundo o lo mejor que han visto en su vida y me parece como curioso pensar que para mí no, para mí es como todavía hay mucho que puedo dar de mí para que eso resalte. Justo en el clavo, resaltar. El mundo del arte puede ser muy cruel y no todos suelen tener éxito en él, por eso las personas como artistas buscan resaltar y darse a conocer, porque incluso aunque tengas talento y hagas bien las cosas, si la gente no se entera de que lo haces, te convertirá en un, abre comillas, fracaso, cierra comillas. Y ese puede llegar a ser el peor miedo de cualquier artista, dedicarle días, semanas, meses e incluso años a algún proyecto que salga a la luz pública y que de todas formas no ocurra absolutamente nada. Entonces, de manera re-introspectiva, uno se pregunta. Estoy muy seguro que quiero vivir de lo que hago, porque me encanta y al fin y al cabo no me he visto en otra cosa. No sé cuánto me llegué a tomar, no sé cuánto tiempo, cuántos años, pero estoy seguro porque es una meta que eso sí me lo propongo hacer, vivir de lo que amo. No pienso hacer otra cosa. Siento que es posible, siento que tengo las posibilidades y en estos momentos de mi vida me siento al punto de que voy a tener la suerte y el talento y el esfuerzo de lograrlo. Apostar a tu talento y a tus capacidades es un riesgo que no cualquiera está preparado para tomar, ya que entra el factor suerte que puede tomar control total sobre tu sueño. No cabe duda que esas manifestaciones pueden eventualmente desmotivarte y causar que el mundo pierda la oportunidad de contemplar el talento de la sangre nueva. Este conjunto de sonidos placenteros que puede volverse adictivos para toda clase de personas. Desde tu abuela, la que baila merengue y Oscar de León, hasta Pedrito, el que escucha Calle 13 en el bus. Pero es muy diferente escuchar música a hacer música. El músico debe someterse a tocar frente a miles de personas y no todos tienen los nervios de acero como para poder soportarlo, pues esta área es la cuna para la crítica, la cual es bastante dura. Puede aplaudirte o abuchearte justo en ese momento. Cuando me voy a sentar a tocar, no sé tocar. Cuando toco tres canciones, soy el mejor baterista del mundo para mí. Pero no sirvo. Ahora pasamos por la escritura. Sin duda alguna, es el mejor truco de magia que existe. Crear una imagen en la mente de alguien únicamente usando palabras. Dando la libertad al lector de que lo imagine como él quiera. Para poder transmitir estas emociones e imágenes de manera original, el escritor tiene que darle su toque. Y la forma de hacer eso es a través de haber recolectado su polvo mágico. O como prefiero llamarlo, vivencias. La mayoría de mis escritos tienen experiencias que han sucedido en mi vida. De las personas que he conocido y de las cosas que pienso. Por ejemplo, mis personajes tratan de ser mejor, tratan de buscarse quiénes son en realidad en el mundo, qué es lo que están haciendo, cuál es su espacio en ellos. Al igual que la mayoría de las personas que he conocido a lo largo de mi vida. Siguiente parada. La actuación. Tomar la piel de un personaje escrito y darle vida con tu cuerpo. El principal medio de entretenimiento que se consume. Ahora, puede ser bastante complicado acceder a este mundo, a menos de que se tenga el contacto adecuado o el amigo adecuado. Pues no necesariamente tienes que ser un buen actor para conseguir un buen papel. A veces basta con simplemente ser muy cercano a alguien que tenga un proyecto y ¡BOOM! Considérate famoso. Bueno no, exageré con decir eso, pero es algo que sí ocurre. Gente que no se esfuerza tanto en adentrarse en el medio y lo logran por ser amigos de alguien importante. Me hace sentir que desmeritan mi trabajo y que, a pesar de que yo pueda interpretar a cualquier tipo de persona, no me van a tomar en cuenta simplemente el hecho porque no estoy recomendado. Y esta es nuestra última parada. Ilustración. Hablarle a las personas que utilizarán como único medio sus ojos para entrar en tu cabeza y recibir un mensaje, que no necesariamente tiene que ser el que tú intentaste expresar. Y puede ser confuso, pues en esta área juega mucho la subjetividad y la interpretación. Usar un lienzo, un papel, una pared y hasta la piel de una persona para retratar de la forma que quieras un pensamiento. Pinturas, retratos, tatuajes, murales. Todos en busca de decir algo sin sonidos ni palabras. Conocerse. Saber cómo realmente piensas. Qué causa realmente te motiva. Qué es lo que buscas decir. Tus ideas deben estar claras. Pero si alguien no considera buenos sus dibujos. Pienso que me faltan mucho. O sea, me falta alcanzar un nivel de madurez artística. Y mientras voy avanzando, más voy a mejorar mi calidad y mi forma de pensar con respecto a mi trabajo, que es lo que quiero mejorar. El sentimiento de la inconformidad no va a desaparecer. Ese deseo de siempre querer mejorar, de ser el mejor, jamás se va a extinguir. Y por eso dedicarse a una pasión es un sentimiento tan placentero y tan satisfactorio. Sí, hay cosas malas para los que padecen el síndrome del artista. Los jóvenes habrán sufrido más de una vez por su amor y dedicación. Y después de cualquier trabajo que realicen, siempre encontrarán algo que pudieron haber mejorado. Una queja, un error, un fallo. Pero, ¿sabes qué cosa es la que vale la pena para todo esto? No es el después ni el antes, sino el durante. Cuando tu cabeza se desconecta de cualquier mala situación que puedas sufrir en casa o en la universidad o en tu ambiente laboral y olvidas todo lo que te hacía sentir tan pesado, sientes que puedes volar. Te sientes tan ligero que de un salto podrías llegar tan lejos que nadie podría alcanzarte. No me importa si yo sangre o me caiga o me rompa tantas veces, de verdad. Esto es lo que quiero seguir siendo para siempre, de por vida, hasta que mi corazón deje de latir. ¿Cómo me siento cuando estoy tocando? ¿Cómo me siento cuando toco para mi familia o para cuando me toque tocar o cuando me ha tocado tocar? O sea, en el momento me siento bien, me siento vivo. Al dibujar es algo, como todo el mundo tiene su propio método, es algo que te evade de la vida cotidiana, es algo que te transporta en otro mundo donde tú eres tú, tus cosas y nada más importa. Y amo ese sentimiento. Que me gusta lo que hago, lo amo. Es como, no me hallo haciendo otra cosa. Seguirlo intentando y seguir viendo es literalmente mi objetivo en este momento de mi vida porque siento que es a lo que yo me pudiera dedicar y a lo que le voy a dar todo y lo que pudiera hacer de 9 de la mañana a 12 de la noche. Es como una droga. Un sentimiento que no consigo plasmar en palabras, pero es algo que cuando le agarras el gusto, no vas a querer dejarlo. Que tengas fallos no es algo malo, es algo maravilloso. Pues sabes que la próxima vez intentarás hacerlo mejor. Por lo tanto, le pondrás tu corazón, tu alma y tu entera existencia a autosuperarte en cada intento. Nunca dejarás de evolucionar a menos que te estanques y tú mismo te encadenes a un cartel que dice pare. No pares. No dejes de soñar para ser realista. Sueña y realiza. Sé cómo te sientes porque yo me he llegado a sentir de la misma forma. He pensado que he invertido 3 años de mi vida en jugar con una camarita y no llegar a nada. Perder el tiempo, básicamente. Que hay en la fosa de la desesperanza en la que, aunque mi familia quiera en mi trabajo o mis amigos quieran en mi trabajo, yo no lo hago. Y por eso me he estancado. Y tú no tienes que hacer lo mismo. Tú no tienes que estancarte. Imagina poder vivir de la cosa que tú amas hacer. Levantarte en la mañana y saber que vas a escribir, que vas a dibujar, que vas a tomar fotos, que vas a actuar, que vas a crear. Algo que solamente tú puedes hacer. No hay nada mejor que eso. Una persona muy sabia me dijo que el mejor sentimiento de todos es hacer algo que te gusta y que te paguen por ello. No seas cobarde y toma ese salto. Deja de pensar que tu trabajo no es suficiente. Deja de pensar que tú no puedes vivir de eso. Deja de pensar que eres malo. Hay talento en ti. Solamente tienes que saber explotarlo. Pero no seas cobarde. Te puedo dar fe de que no a tomar ese salto es ser cobarde porque yo soy cobarde.